Premonición cumplida 52 pares de ojos se clavaron sobre Emilia ese viernes a las 11 y media, recién terminado el recreo, cuando la maestra dijo, los grupos A y B de primero de secundaria pasen al auditorio. Era un anuncio inequívoco, había examen, el murmullo en el pasillo creció como el de un avispero, los que estaban en el secreto, que eran todos los compañeros de los dos grupos, afinaron el oído para escuchar las voces, fue una premonición, lo soñó, es que lee la mente, no te has fijado con la atención que mira cada uno, la única incapaz de descifrar el susurro creciente era Emilia, se quedó en blanco hasta toparse con Diego, voy a empezar a creer en tus pesadillas, estudiaste, quiso saber Emilia, más o menos titubeó Diego, aunque me iría mejor en uno de zoología, buscaron con los ojos a Andrea, estaba al final de la larga fila que se formó para entrar al auditorio, distraída en estirar sus calcetas tardó en verlos, al final les hizo un guiño de complicidad, dio una seña que anticipaba, todo bajo control, Emilia recordó al arismar al observar cuántos signos se hacían unos a otros en la clase, había miradas intencionadas, gestos burlones, muestras de simpatía o de rechazo evidente para los poseedores de las claves en las relaciones del grupo, en realidad todos hablamos con señas, la maestra López los hizo sentar, cuidando que quedara una banca vacía entre cada par de estudiantes para evitar que copiar, les dio la sorpresa de la prueba de matemáticas y fue directo al pizarrón a escribir los datos del problema que debían resolver, se trataba de precisar el volumen de agua que cabía en un cilindro, anotó el radio y la altura y luego sin voltear hacia el grupo, terminó de dar las instrucciones en voz alta, quería que calcularan en cuánto tiempo se vaciaría el dichoso cilindro si tiraban agua a razón de 14 litros por hora, Emilia sabía de memoria la fórmula, área de base por altura, ya que la base en ese caso era un círculo era necesario multiplicar por pi por radio al cuadrado, hizo las operaciones y verificó dos veces los resultados, entregó el examen y se fue a esperar a sus compañeros en el pasillo, sorprendida de la tardanza revisó el cuaderno para asegurarse de que su memoria no había fallado, 20 minutos después ya todos estaban fuera, los llamó la maestra de español y entraron de nuevo al auditorio, era una esquina, la maestra de matemáticas corrigía los exámenes, en la otra la de español, explicó las reglas del juego, harán una composición libre sobre lo que ustedes quieran, en tres cuartillas, sin una sola falta de ortografía, ninguna, gritaros en coro, alarmados, ni una sola, fue la respuesta precisa de la maestra, Emilia traía en la cabeza al tema, lo que dicen nuestros gestos, así que contó lo descubierto a través del arismar, Diego divulgó unos momentos, hasta descubrir que ese era su día de suerte, el programa de la tele le serviría para resumir sus conocimientos sobre la vida curiosa de los animales, sin hacer preguntas ni explicar las causas, nunca sabía cuánto se ponía por qué, o por qué, o por qué, Andrea no lograba escoger el tema, al fin se atrevió a narrar la visita de su tía Matilde y el misterio de las sonrisas robadas, el resto de sus compañeros relataron historias de terror, risa o aventuras, siempre con letra grande para llenar las tres páginas lo más pronto posible, buscaron los sinónimos que le permitieran esquivar las palabras difíciles de ortografía, en una hora todos habían concluido, la maestra caminó por los pasillos recolectando los textos, en ese momento una voz cortante y seria dijo, quédense en su lugar para que reciban sus calificaciones, estoy atónita, este no parece un examen sorpresa, casi todos acertaron con las fórmulas, la maestra de matemáticas sonaba desencantada de no tener a quien regañar, pasó lista dando las notas, la mayoría obtuvo más de siete, lo cual en su clase era francamente notable, aunque algunos se equivocaron en las operaciones, los alumnos supieron cómo sacar el volumen de un cilindro, cuando llegó Emilia se detuvo, resolviste solo la mitad del problema, te olvidaste de la segunda parte, dije muy claramente que quería saber en cuánto tiempo se basaría el cilindro si tira 14 litros de agua por hora, así que tienes 5, Emilia se puso roja, no estaba acostumbrada a reprobar y tenía la certeza de haber seguido cada uno de los pasos, como la maestra le daba la espalda nunca se enteró de la segunda parte, Andrea saltó en su defensa, en un 2x5 ya estaba frente al escritorio de la maestra, hablaba gritos, usted dio las instrucciones mirando el pizarrón, por eso Emilia no le entendió, es su culpa, a Emilia le conmovía la solidaridad de Andrea, la justiciera, pero le daba miedo su ira, en medio de su arrebato la abogada defensora no advirtió la mirada insistente de la maestra, sus amigos en cambio vieron todo lo que se venía en tropel cuando a Andrea se les rebalaron las calcetas y dejaron al descubierto el formulario de geometría en la pierna izquierda y el manual escribía sin equivocarse en la derecha, quiero ver a tu mamá aquí, mañana a primera hora, sentenció la maestra, Andrea vio al mundo doblarse sus rodillas y convertirse en una bomba compacta que le cayó encima, cuando a las 11 de la mañana en punto don Germán se disponía a hacer la cuadra, Leonora se dispuso a la plática mientras recibían las verduras y Rogelio, el barbero, pensó que tenía 45 minutos antes de que su amigo llegara a comentar las noticias de la primera plana, ante la sorpresa de los vecinos esta vez el dueño del kiosco empezó por el final, enfiladito derechito a la panadería, aunque era un hecho de todos conocido que a esa hora Eustaquio cosía el bolillo y no estaba para las visitas, lo que urge urge repitió don Germán acelerando en paso, el panadero había corrido a cualquiera que osara interrumpir su espera frente al horno, sin embargo cuando ve a su amigo el único prudente paciente y metódico imaginó que algo grave orientaba sus pasos, que te trae por aquí a estas horas, la curiosidad Eustaquio, torciendo sus costumbres Eustaquio se retiró del fogón y después de acercar dos taburetes al mostrador puso en un plato las aceitunas y el queso que guardaba para la hora de la tertulia, don Germán lo dejó de hacer y fue directo al grano, ayer te visitó un señor que no esté por aquí, te preguntaba por un niño, quién es, un periodista con una historia extraña fue la respuesta de Eustaquio, mientras rebuscaba en el cajón de los dineros hasta encontrar una tarjeta que le extendió a su amigo, Ramón Landa, editor leyó, cuál es la historia, anda averiguando quién es su sombra, el jueves pasado alguien lo había seguido de cerca durante toda la jornada, entró al edificio donde trabajaba para acecharlo desde el descanso de la escalera, lo miró comer desde un rincón cerca del restaurante, rastreaba su caminata por el parque, a pesar de que él no lo había visto varios conocidos le comentaron que un niño idéntico a él lo andaba siguiendo como un espectro, y quién es, nadie sabe a mí me parece que es un cuento para Leonora, diría que ese joven lo persigue su propia infancia, aunque a legua se nota que no cree en esas cosas, se empeñaba en cazar al espía de sus pasos, Eustaquio se despachó la botana sin que su amigo probara bocado, y continuó, por cierto, te irá a buscar al queosco a la salida de la escuela, yo le dije que si alguien conoce por su nombre a todos los niños del barrio, ese eres tú, yo ya sabes que a todos los veo iguales, platosillos impertinentes que se roban los hojaldas, el silencio que siguió le dio a Eustaquio una pausa para asegurarse de que el pan se cocía parejo, y a su amigo un espacio de reflexión, tenía que evitar a toda costa que Diego y el periodista se encontraran, sin más ni más, enfrente de su puesto a las 2 en punto, veinte años de amistad le autorizaban a pedirle a Eustaquio algo insólito, podrías llamar a ese señor y decirle que prefiero encontrarlo a las 5 en la entrada del parque, hoy cerraré temprano, y cómo te va a reconocer, no te preocupes, su cara me es muy familiar, a esas horas en el aula cada uno de los 3 amigos cargaba su costal de pesares, la respuesta colérica de la maestra le había enfriado Diego el gozo de haber resuelto el examen, el rostro de Andrea perdió su expresión retadora, refugiada en un agujero negro, en el fondo de sí misma se protegía del miedo, ni siquiera escuchó Emilia iniciar su peor rata, insistía a gritos en que todo era su culpa, que ella debió haberle explicado a la maestra su incapacidad de entender si no veía decir las cosas, que no le importaba la calificación, porque el siguiente mes estudiaría mucho, que Andrea abogaba apasionadamente por sus amigos, y eso era una gran cualidad, allí se le quebró la voz, a partir de ese momento su defensa se empantanó en un sonido cada vez más metálico, que convertía sus palabras en ruido sin sentido, ante la mirada atónita de Diego, sus compañeros y sus maestras, Emilia se fue convirtiendo en una niña menesterosa, insegura, incapaz de expresarse, la maestra López ya ni pensaba en la reprobada, hasta se dijo dispuesta a hacerle un nuevo examen sorpresa cualquier día de la próxima semana, lo que la intrigaba y le producía una rabia infinita era que alguien llevara acordeones y todavía más alguien se hubiera enterado, porque quién sabe de qué medios del examen sorpresa, al decir esto último su mirada acusó de alta traición a la señor Rebe, el enredo era cada vez peor, ahora las maestras se enfrentaban en una discusión muda con un tolo benicoso que se sentía en el aire, ninguna de las dos oyó Emilia explicar a la orilla del llanto, yo fui, yo les dije que tenía la corazonada de que había exámenes, el concierto de risas y voces se inició a la una y media y se fue aviso puntual que terminaba el receso para don Germán, era la salida de los pequeñitos del jardín de niños, mientras el buen hombre los contemplaba jugar mientras caminaba de la mano de sus mamás, tres pasitos para adelante y otros cuatro para atrás organizaba el mostrador de su kiosco para la venta de las dos de la tarde, un puesto de periódicos de barrio tiene la ventaja de que la mayor parte de sus clientes son fijos, don Germán alistó los 15 periódicos vespertinos que vendía regularmente, la revista de cocina de la mamá de Sandy, la de modas que siempre pedía la maestra Almendra, una de política y otra de computación, que compraba cada semana la mamá de Javier y los demás pedidos de su lista, dispuso la mercadería para que sus clientes se despacharan solos, pues necesitaba tiempo para Diego, antes de que terminara de armar sus ofertas llegó Diego, ¿por qué tan temprano? lo saludó, tuve un día horrible fue la respuesta, cambiando de tema sacó de su mochila el primer tomo de El Conde de Montecristo, ya descubrí porque te interesaba que lo leyera, tú eres mi abate ¿verdad? nunca lo he visto así, sonrió halagado don Germán, ¿te atrapó? aunque al principio me costó un poco meterme, después no podía soltarlo, ¿tienes la segunda parte? aún no la devuelve Emilia, qué raro ella lee rapidísimo, a lo mejor fue por el examen, ¿me podrías dar el teléfono de tu mamá en el trabajo? le pidió don Germán y aclaró, tengo algo para ella, son unos fascículos que le faltaban de la enciclopedia, Diego sacó su pluma y le escribió los datos al borde del crucigrama a medio de resolver que tenía encima del mostrador, quería platicar así que trepado sobre el banquillo se acodó en una pila de diarios, esperaba la pregunta de don Germán, ¿por qué fue tan malo ese día? era lo único que necesitaba para soltar una crónica puntual de todos los enredos que suscitó el examen sorpresa, desde el oportuno sueño de Emilia hasta el llanto final y el rostro inexpresivo de Andrea, en la voz de Diego se notaba que las lágrimas y el medo de sus amigas le irritaban la garganta, don Germán opinaba solo sobre el pedido, ¿tú que conoces a la maestra López desde chiquita, la crees capaz de aceptar que Andrea estudia con acordeones y que no los hizo para copiar? difícil, difícil, meditó en voz alta, ¿y crees que entienda que Emilia tuvo una premonición? todavía más difícil, interrumpidos por un cliente, don Germán miraba a Diego por el rabillo del ojo mientras atendía al comprador, reconoció la mirada concentrada, las manos y los pies inquietos que anunciaban algo importante a punto de brotar, se sentó frente a él con una mirada atenta, en paciente espera, por fin lo soltó, creo que mi mamá ya hizo cita con él porque hasta escogió el vestido que se va a poner y me dijo que tenía una reunión muy importante, tal vez esté el trabajo, ¿cómo crees? se rió Diego, vieron salir de la escuela Emilia y Andrea, juntas, calladas, la mirada baja, Diego se despidió de su amigo con un ademán y se acercó a ellas, no dijo nada, solo se adecuó a su paso, sin hablar los tres se sintieron acompañados, esa tarde Andrea no salió del silencio, su mamá ocupada como estaban los preparativos de su comida para el fin de semana ni lo lotó, su papá llegaría tarde y va a ir a platicar con don Germán, su viejo amigo así es que el único ruido en la casa era el de la batidora, Andrea no quería pensar y lo logró dormitando largo rato, luego discurrió que no tendría sueño en la noche y que sus dificultades se agigantarían, los problemas eran iguales a los agujeritos en las sábanas, claro cuando se acostaba era casi imperceptibles, en la noche le estaban vueltas y cuando amanecía toda la tela estaba rasgada y sus tribulaciones se habían hecho insolubles, necesitaba encontrar una fórmula para darle la noticia a su mamá, escribió algunas en su cuaderno, mañana hay una junta urgente en la escuela a las 8, tienes que ir, la maestra López necesita una de tus recetas, creo que la del postre que llevaste a la última reunión, se muere de ganas de hablar contigo mañana a las 8, a las 8 de la mañana habrá un simulacro de temblor y las mamás deben asistir, buscaba una buena artimaña para hacerla llegar a la escuela, ya que en el lugar de los hechos se enteraría de todo, no iba a adelantarle la sorpresa, tachó todos sus pretextos uno por uno ni ella los creía, de manera mecánica sus dedos tomaron el lápiz con la mano izquierda y con la letra zurda y torpe escribió aquello que no se atrevía a decir, ayúdame mamá, lo que Emilia necesitaba era un poco de atención, que alguien se diera cuenta y preguntara, ¿qué te pasa? sin embargo esa tarde ella y sus problemas parecían invisibles, sus papás estaban concentrados en unos números tercos y rebeldes que no querían cuadrar, la semana anterior organizaron una gran fiesta con invitados exigentes y le pusieron tanta crema a los tacos que salieron perdiendo, Mara se posesionó del teléfono y llevaba una hora en intensa práctica con su mejor amiga, como la bocina le cubrió los labios Emilia no supo de qué hablaban, sospechó que del premio, en la cocina Inés preparaba receta en mano una olla enorme de sopa de verduras, pretendía que ese fuera su único alimento durante las próximas dos semanas, Emilia rondó por la casa buscando atención, no la oyó y fue a leer el capítulo final del conte, no se concentró, la perturbaban las lágrimas de Mara en el teléfono, los proyectos de enflaquecer de Inés y las cuentas rebeldes de sus papás, pero sobre todo el ruido intenso que traía por dentro, se asomó a la ventana, la Arismar trajinaba en el patio entre las pilas de caja, alguno de los vecinos se iba a mudar, ¿quién sería? la vio sentarse en el único asiento soleado y hacer a un lado sus cuadernos para hacerle lugar a Samantha y dedicarse a acariciarle el lobo, en ese momento la joven levantó la vista y se encontraron, la Arismar hizo un gesto para invitarla al tiempo que la hacía un lugar en la banca, sin muchas ganas y por pura ociosidad Emilia decidió acercarse, en cuanto la tuvo enfrente su nueva amiga le hizo la pregunta con las manos y un gesto que decía, ¿qué te pasa? Emilia pensó la paradoja de quien no oía era la única dispuesta a escuchar, la atención concentrada de la Arismar hizo que Emilia usara todos sus recursos para tratar de narrar todo lo sucedido desde que le pusieron los lentes hasta que se le cayeron las calcetas a Andrea, se los contó con gestos con pantomima usando dibujos y escribiendo, nunca sabría que de todo eso entendía a la Arismar, pero paso a paso demostraba interés, simpatía, susto y preocupación hasta llegar a la interrogante final de Emilia, ¿y ahora qué voy a hacer? en un gesto solidario Samantha de un salto a su regazo, la Arismar colocó su mano abierta sobre el corazón, lentamente trazó un círculo envolvente y en un mismo movimiento la subió hasta la boca, parecía decir que tu corazón hable, escribió en su cuaderno verdad sincera, la muda respuesta dejó a Emilia pensativa al tiempo que acariciaba a la gata.